Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser súper simple, gracias. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga presionando y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y abrinden la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comentemos el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagelán, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Unnude King, Unnude King, supongo, sí. Entonces, en el episodio anterior fuimos abajo, encontramos esa tienda y en esa tienda habían varias cosas que comprar, la verdad, interesantes, muy muy interesantes. Pero hay que juntar dinero y yo prefiero juntar para comprar la lamparita que cuesta en 1800, me compré una runa o un talismán y ahora voy a ver qué hago ahora. Así que nada, vamos a ver, tengo este bichito que es el que hace el sonido, el... Necesito juntar la plata, la verdad. Y explorar ahí abajo algo, supongo. Entonces voy a irme por acá. La verdad es que nunca había venido de vuelta, o sea... De otra perspectiva, por decirlo así. Solo había ido de ida. Y quiero ver qué es lo que puedo ver acá, la verdad. Porque nunca había venido... O sea, nunca me acerqué por acá. Oh. Voy a esperar un segundo. O sea, nunca me acerqué por acá, no me acerqué por acá, no me acerqué por acá, no me acerqué por acá. Mierda... Mierda. Me salió el taldo que llevo dentro. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Supuestamente este es acá abajo Fíjense que acá hay un cartel que me indica hacia arriba Pero voy a mantener mi asiento ya Porque es más cerca de la salida, la verdad Aunque si muero no me conviene, ¿no? Pero bueno Entonces aquí creo que no había ido nunca Me parece No, nunca había venido acá ¿Qué será eso? No lo sé Entonces este es otro mapa, ojo, fíjense ¿Lo marcó o no? No, no lo marcó Este es otro mundo Parecieron inofensivos Parecen inofensivos Que se desinfle no tiene nada de malo Por lo menos para mí no Me gusta Está bastante bonito Es bastante genial este mundo Ok O sea, el tipo sí pega No es que no... Parece inofensivo Pero no es tan inofensivo tampoco, ¿no? Oh, me caí al ácido Genial Entonces, ataca con... No quiero ni decir Qué cara pongo Porque... Como... Como fuck, motherfucker Toda la plata se ha caído ahí Bueno, esta, güey, es realmente increíble los colores que tiene, güey ¿Qué me pasa, güey? Los colores que tiene son hermosos O sea, podría... No, no sé si podría, la verdad Bueno, voy a intentar ir para acá Voy a ver Porque la verdad es que no puedo perder vida Más de la que ya perdí Y aquí hay algo No tengo mapa Me senté ahí Quiere que le dé geo Que son las piedritas Y él te va a mostrar algo bonito Dice Gracias, gallo A ver ¡Oh! ¡Qué guay! Este está genial, ¿ok? Es un hermoso hermoso. ¿Quieres encontrar más hermosos en este hermoso y ir a caer en el bosque? Entonces, lo voy a comprar. ¿Qué es lo que hace ese? Bueno, por lo menos ese. Yo sé que dije que no quería bla bla bla, pero ese no vale tanto la pena. Este Geo es lo que hace... No me cabe. ¡Holy Dios! No sé cuánto se pide uno. No sé cuánto se pide uno. Quité uno que era el que supuestamente me daba... O sea, era más fácil como... ¿cómo se llama? Fíjense lo que hace. ¿Vieron lo que hace? Creo que ese es el que... ¿Acá hace lo mismo? ¿O solamente es la esencia? Una locura. ¿Vieron lo que hacía? O sea, pareciera que ya no lo hace, ¿ok? Pero... Supuestamente lo que hace el talismán que conseguí... Supuestamente... Es que cuando matas a un animal o lo que sea... A veces pasa... A veces pasa que... Se escapan... O se te caen... O se pierden... Oh bueno, no pasó. No, no funcionó como pensé que iba a funcionar. Supuestamente lo que tenía que hacer era... Que... Recoger... Automáticamente los geos. Causa de... Causa de las piernas para encontrar más geos cuando destruyendo... Ah... Ok, me equivocé. Lo que hace supuestamente es que... Cuando mata a un enemigo... Consigo más geos, ¿ok? Ah, sí, sí. Vieron, me salió uno grande, sí. Es verdad. Sí sucede. ¿Ya? No está equivocado lo que dice. Así que está bien. Ahora... Mi pregunta es... ¿Por qué te lo pondrían por acá también? Tal vez no quieres pelear, no sé. Raro. Pensé que estaba mal, pero no. No está mal. Entonces cada vez que matas a uno de estas mierditas... Queda... Más plata. Yo pensé que se te acercaban, pero no. Pensé que como que te seguían, ¿no? O sea, por ejemplo... Matas algo y... Matas algo y como que... Por decirlo así... Vuelve a ti. El geo, ¿no? Pero no. Ok. Dice que explotara. Cada vez compro... Más... Más... Más de estas cositas. Uh... Me pegué, qué estúpido. Compro más de estos talismanes. Obviamente necesito más espacio, así que... También necesito comprar espacio. Recordamos a los Zelda, dice. ¿No? No. ¿No? No, no. que está durmiendo oh, ok ok dice que hay una tribu más abajo que quiere pelearme algo así lo entendí puede ser que esté equivocado pero a lo mejor no tanto puedo saltar arriba de esta mierda pero pierdo mi salto creo sí, pierdo totalmente mi salto no es fácil porque no salto yo y como salto como merga está difícil está hasta difícil volver porque no es que tengan demasiado salto la verdad es así un 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 No puede saltar. No te caes, fíjense. Pero tendrías que hacer el salto justo en el momento más alto de tu salto. Este, aunque sea, lo puedo llevar a cabo. Pero allá arriba no sé cómo llegar. No llego, no llega tan alto este, esta hueá, no sé, tiene que haber alguna forma, o sea, no. Pero nunca llega, nunca llega más arriba. Y este es el más alto de todos. Ni siquiera para llegar al otro, ¿no? Fíjense que ahí sí llego. Pero allá arriba no voy a llegar. Con este llego allá. Y con este llego al otro. Muerto de la risa, yo creo. Pero... Ahora, el problema es, ¿cuál de estos te lleva allá arriba? Porque aquí, aquí prácticamente creo que saltas en uno de estos. Puedes llegar. Puedes llegar. El punto es que... No sé, yo... A veces llego... A veces... No. Ni idea. Un poquito raro esta hueá. Sí sé que voy a llegar allá, ¿no? Pero... La pregunta es... ¿Cómo llego? No me da. No sé, no sé, no me da. Ya creo que descubrí cómo, chicos. Fíjense eso. Uno les pega... Hacia abajo... Y eso te da... Un empujoncito... Bastante... Grande, así que... ¿Vieron eso? Probablemente... Llegué allá, sí o sí. Necesito... Escalar... Un poquito más... Alto. No se me había ocurrido pegarle... Y sin querer le pegué. Ese es el... Como más alto de todos. Pero no llego... No llego a llegar ahí arriba. No llego a llegar... Allá arriba. Uff... Yeah... Motherfucker. Soy el maestro del sexo. Disculpen si es que hay niños viendo, pero... En realidad llegan las cigüeñas... A buscar a los niños. Entonces La idea Aquí no hay monstruos Así que la idea Tal vez sería Obviamente tener mucho Está muy difícil esto No se ríen de mí Está bastante difícil El solo hecho de llegar A Llegar acá Necesito sacar almas ¿Qué fue lo que hizo? No sé Ah, tiró gas Ya entendí Ya, ese es como los de arriba Pero diferente, un poco diferente En esos aspectos Genuino, ¿no? Algo había Salió corriendo Ahora Antes de seguir Me gustaría un poco ver Qué más Qué más hay allá No sé si tengamos El tiempo tampoco necesario Para poder llegar Acuérdense que Acuérdense que ese tipo Todo el tiempo Va a Explotar Así que Si lo Intentamos Pegar Tengo que pegarle Y saltar Tengo esa curiosidad De saber Qué es lo que hay Allá arriba Como que Como que me quedé ahí Y no fui Para allá Uno nunca sabe La verdad No, me caí Qué hijo de la puta Tengo que manejar Tengo que manejar Un poco más En esta mierda De cositas Que son geniales La verdad Que este mundo Está bastante genial No Está un poquito Difícil No digo que imposible Porque nada Es imposible Ya, pero creo que Voy a tener Que tener mucho Cuidado Ya, no hay nada No hay nada No hay nada Me acabo de fijar Ahí, ya Ahora Qué había acá Que alguien Alguien caminó Para allá No sé Ah La tipa Esa Ya, bueno Aquí ya cambia la cosa Ya no puedo ir Porque no tengo La habilidad Así que voy a Tratar de De agarrar Lo mayor posible En monedas Acá, ¿no? Y aquí hay un montón De esos Así que genial Casi muero Y acá Hay Los flotantes Estos Que la verdad Que como les dije No me parecían Nada agresivos Por lo Por lo menos Dentro Oh, me caí Dentro del De lo que puede ser Sí Son Un poquito Agresivos Pero no tantos Tampoco No me parece Vamos a ver Que hay acá Estoy casi Con el tiempo Y no hemos Encontrado Ningún sitio Donde No son lo mismo Que los otros Exactamente lo mismo Pero más Pero más Es lo mismo Fíjense Que es lo mismo Entonces Ya estoy Con el tiempo Lamentablemente Vamos a ver Es el sueño hecho realidad Va a ser tan O sea, tan simple la mecánica O sea, no sé si tan simple la mecánica Pero no digamos que No sé, hay juegos que son Con mejores gráficos Sí, pero 3D, ¿no? Pero este Con su esencia, con su maravilla Con su forma de mostrar en juegos Es Increíble, weón Increíble, o sea, es algo que yo Realmente hace mucho, mucho tiempo No veía No sé cómo explicarles la verdad Lo que puedo sentir, pero Es maravilloso Es maravilloso En todo sentido, o sea De la palabra maravilla Así que nada chicos, ya saben Suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Los veo en un próximo episodio Compártanme en el canal Abreten las campanas arriba Cuidado